A Basile y a Riboyla respectivamente. Ahora sí, señores, juegan los segundos 45 minutos de Atlético Tucumán 1, Boca Juniors 0. Apertura para Longo, abajo de primera ante la marca de Marino, Longo, la pulga, otra vez con Longo, espera Zarría, corre Pereira. Finalmente la va terminando sacando por el costado. Rastro de preocupación en Basile. No es para menos, Pereira la recupera ahora Villa Vicencio. Erros, se viene Diego, Erros, la pulga, está perfectamente habilitado, Pereira, Pereira, Zarría, Zarría. Atlético Tucumán que se repliega y Boca deja muchos espacios en el fondo. Riquelme, Marino que mete, Erros que traba, Erros que gana, falta contra Diego Ross. La falta termina cometiendo a Marino, a Marino le muestra la tarjeta amarilla y entonces ahí, ahí tiro horrible para Atlético Tucumán. El primero amonestado en Boca, Marino. ¿Del partido te pregunto? Del partido, sí señor. Una tijera clara de Marino, bien amonestado por parte de Pitana. En zona, insisto, con este detalle, marca el conjunto. Poco Basile, la jugaron rápido por aquí, ahora se durmieron en Boca, se durmieron. Le queda la pulga. El empate, a Boca en ciento, tiempo, se queda con la pelota. Y el mediátrico, Insúa, tiene el empate, el pocho, 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 pocho. Insúa, palo. Le queda a Pozón, pega el largo, Pozón. El palo ha salvado Atlético Tucumán, señores. Insiste, Boca. Insisto, no son el desvío del camino. Tiro de esquina, desde la izquierda para Boca lo puede, creo, Pozo. El remate de Insúa, sacudió un poco la de Modorra. Lucha, le gana a Montilio y después saca este hermoso zurdazo. Que lamentablemente, por sus intereses, se estrelló contra el poste izquierdo. Se pone precioso el partido en la noche tucumana. Se tiene 10 minutos, Boca va por el empate, centro de Insúa. Marino, ahí pocho, qué bien la hizo Insúa. Se mató Insúa. Dejó seguir Pitana, le queda Marino. Lo tiene Rosada, lo tiene Rosada. Rosada, colocar Pit en mano, no le dan. Le queda la pelota a Lucas Viatti, cae solito. No. Hay tiro libre para Boca y llevar Marino un lío. Luego de este fallo, si termina el gol. Todo Atlético Tucumán se queja con Pitana y Fernando Sancino le dice. Que para mi gusto había falta de Insúa en el arranque de la jugada. Involuntario, porque Insúa se olvidó la pelota, como se dice vulgarmente, y se cayó encima del rival. Acá la vemos. Acá, ¿ves? Todo Atlético en su área. Marca la distancia Pitana. Se desespera el arquero. Echuk le va a pegar Juan Román Riquelme por afuera de la barrera. Allí va. Román, Román al arco. Barrera. Y el suplente de Pitana parece ser Federico Insúa, que tiene muchas ganas de tomar el mando del partido. Recién le reprochaba también al línea. Esta jugada es la anterior, en la cual otorgó la ley de la ventaja Pitana. Y en la que Pereira llegó hasta el fondo en vía del centro. Pero ahora Basile lo está retando a Pitana. Pero ahora Basile lo está retando a Pitana. No está bien Cáceres, ¿eh? Vamos llegando a los 14 minutos de este, el segundo tiempo. Boca quiere la igualdad. Se toma en el labio lo que marca Néstor Pitana. Mucho cuidado por arriba. Quiere empatarlo Boca. Centro de Riquelme. Echuk. Muy seguro. Lucas Echuk se queda con la pelota. Allí la tiene Cristian Chávez. Hay falta contra Riquelme. Fabricada por Román es lo que compra el árbitro Pitana. Habrá tiro libre para Boca. Riquelme dejó seguir. Viene para Chávez. Sierra Baby Barone. Final abierto aquí en Tucumán. Casi 21. Estaba quita. Segundo tiempo. Perdón, ¿estaba quita la pelota cuando la movió Riquelme en el tiro libre? Como falló Manzón. Se viene Atlético para liquidarlo. Se viene Pereira por adentro, compañía. Viene Escobar. Viene la polga. Montiglio. Pereira. Libre de marca por el segundo palo. Va a aparecer Longo. Va a aparecer Longo. Va a meterla para la punta y puede liquidarlo Atlético. Longo. Longo. Chabal. Goal. 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 La puente con Tucumán. Lo pudo liquidar más. 94 minutos del segundo tiempo Apareció el colombiano Escobar Respira el chulo Riboina Se asfixia el coco basile Atlético Tucumán 2 Deca Junior 0 Escobar el autor del gol Escobar agradece al cielo su gol Y está muy bien que lo festeje Pero mucho mérito para Longo Este hombre que viene por la izquierda Que no se nubla Aprovecha la ventaja que le da el hombre de boca Y pone un centro milimétrico Quirúrgico en la cabeza del colombiano Escobar Que con una bisagra Que hace en la cintura Quiebra el cuerpo para que el cabezazo vaya hacia abajo Y deja sin ninguna chance el pato abundanciero Y el cruce es de Pereira Aquí está Longo Que levanta la cabeza viendo en qué momento va al centro Allí lo mandó Inflacable la cabeza de Escobar Lo merecía Atlético Ganaba con claridad Y ahora tiene más todavía luz de ventaja 2 a 0 Y nada para discutirle a la victoria del conjunto de Rigolga Centro de Maizón viene para Martín Buscaba a Viandri La sacaba Paez Insiste boca Para Ermo Se agranda el conjunto de Tucumano Longo La marca está Karimedi Longo Sigue Longo La frisa Longo La pierde Longo La falta contra el jugador de Tucumano Sí señor Otra tarjeta amarilla Creo que fue para Rir Rosada Nuevo tiro libre para el conjunto de Riboyra Que gana por 2 a 0 Nunca quiere empatarlo Pierde 2 a 0 El Fochi Garimedi Espera Palermo Espera Palermo Viene Martín Paez Palermo La mete al área para Viandri Que la quiere bajar en el área Está habilitado Viandri Le cierra el camino Montiglio Marcaba Villavicencio Sale con la pelota Montiglio La pelota es de Ariel Rosada El Fochi Chávez Buscará el disparo Desde allí Chávez Al arco Tapó la Arquerichuk En dos tiempos Se queda con la pelota Lucas Ychuk Ha sido superado En todos los sectores Boca por su rival Atlético Tucumán Cáceres Riquelme Una semana complicada Para Coco El miércoles Por la Copa El campeonato No se acomoda Definitivamente Le comienza Un nuevo certamen Riquelme Puede empatarlo Boca Pero hasta aquí Le animo a decirle Que lo ha jugado Verdaderamente mal El partido Y si me apura Le digo Falchegda Puede estar El tercero Tucumano Si Yo soy muy optimista Con respecto a Boca En cuanto al empate Lo veo lejos Hasta del descuento El equipo de Basile Que fijate como va Una y otra vez Y cada vez que va Choca contra el fondo Muy bien parado De la gente de Tucumán A ver si Respeta la distancia Marca junto A su aerosol El árbitro pitana Le va a pegar Riquelme No hay distancia No vemos No hay Le va a pegar Riquelme Apunta al primer palo Se desespera Pichuk Situación complicada Riquelme Y le va a pegar Riquelme Noir, tiene un descuento boca Noir, Noir Cierra el arroz Y ahora sí señores, se da victoria de Atlético Tucumán Una gran victoria para el conjunto de Cano que quiere el tercero En una noche inolvidable para el fútbol tucumano El centro viene a la área La espera Escobar, la controla el colombiano Longo Longo, Longo Sigue Longo, ¿a dónde va Longo? Marca Cáceres Va a ser victoria de Atlético 30 segundos finales Es una fiesta el estadio aquí en Tucumán Riquelme Boca va por el gol de la vergüenza Recupera Saavedra En auza y aparece Longo Habrá tiro libre para Boca por la fiesta Ahora sí señores, la fiesta está en las tribunas Observamos detenidamente a Néstor Pitana Así se vive, así se grita, así se siente el fútbol tucumán Señoras y señores, histórica victoria del fútbol tucumano Enorme victoria del conjunto del chulo de Rigolga Aplastó al enorme Boca del Coco Basile que hoy Grisó por su ausencia Y que se complica en el nuevo campeonato argentino Los 14 minutos del primer tiempo Abría la cuenta Pereira A los 21 Pero del segundo tiempo parecía el colombiano Escomar Para poner cifras definitivas El pitazo de Pitana Atlético Tucumán 2 Boca Junior 0 Gran victoria del conjunto de Rigolga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!